Y quiero dejar el placer con ustedes, a la Ruta Cervecera, que se nos aparta, un aplauso por favor. Muchas gracias Pancho Guirra por ese recibimiento y muchas gracias a todos por venir. La verdad estamos muy contentos de grabar este episodio 50, ya subo cómo estáis. Bien, pues tú cómo estás. Aquí, feliz. Tenemos la introducción de siempre y es como... bienvenido. La bienvenida a Ruta Cervecera con los aplausos correspondientes. Y ya estamos, vamos a grabar este capítulo en el formato que solemos grabar en Ruta Cervecera, partiendo, vamos a probar tres cervezas aquí propias del bar del Mosto. Y estamos con la primera que es una scotchery. De... De Segurac, me parece, ¿no? Segurac, correcto. Bueno, el formato que nosotros tenemos es generalmente que probamos varias cervezas en cada uno de nuestros capítulos. y veo que tú ya la probaste. No, 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 no. Me está aguardando para esta primera instancia. Así que vamos a contarle a los amigos qué tal está esta scotch ale. Sí, calmado. ¿Lo notas? Se tiene que notar el caramelo, digamos. El caramelo y la malta. Y la malta, sí. Que a mí me parece que se nota. Está... Con el permiso de los presentes. Está buenísima. Me parece que tiene las cualidades que uno busca en una scotch ale. Bueno, vamos a ir directamente a uno de los primeros contenidos. Les pedimos disculpas desde ya porque tenemos algunos problemas con el audio para la reproducción de los videos que queríamos presentarles. Así que este primer video consiste en cómo se inició Ruta Cervecera. Iba con una narración. La narración la haré yo para compartirla con ustedes. En el video obviamente saldrá con la narración original. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Así que maestro, ponga play, por favor. Un día Zuko se encontraba en su hogar y tenía sed. Mucha sed. Así que decidió beber una cerveza industrial que a pesar de cualquier eslogan no tenía nada de única, ni de grande, ni nuestra. Inmediatamente notó la mala calidad así que decidió partir de casa en busca de la mejor cerveza. ¿Para dónde vas, Zukito? Me voy a buscar la mejor cerveza y no volveré hasta encontrarla. Ya, pero abríguese. Zuko le hizo caso a su madre e inició su recorrido. Durante semanas caminó recorriendo y visitando distintos lugares y cada vez que avanzaba sentía más sed. Probó distintas cervezas, pero no lograba dar con lo que andaba buscando. En la mayoría le seguían ofreciendo destacadas cervezas industriales de pésima calidad. Zuko continuó su recorrido pensando si existiría en algún lugar productores de cerveza usados capaces de crear la cerveza que el tanto había estado buscando. Un día, que comenzaba a abandonar sus esperanzas, Zuko se encontró con un borracho y pudo notar que el borracho había estado bebiendo cerveza. Lo vio durmiendo tan placidamente que decidió despertarlo para preguntarle si había encontrado la mejor cerveza. Ese borracho no era otro que el buen Pulga, quien luego de intentar agredir a Zuko por despertarlo le contó su verdad. Había estado elaborando su propio alcohol con cáscaras de frutas usando recipientes de cerveza que había encontrado en el camino. Zuko se sintió decepcionado, pero Pulga le comentó que en el lugar donde encontró los recipientes había cervezas mágicas y desconocidas y que podía llevarlo a cambio de alcohol. Zuko aceptó y juntos empezaron este alcohólico recorrido. Y así partió esta alcohólica ruta cervecera. Esa es la historia de estos inicios, una historia que continuará y continúa hoy en día. Claro, esa es una recreación interesante de cómo partió la ruta cervecera. A mí me parece una joya del séptimo arte, debo decir humildemente, me parece. Sí, el momento de Hollywood ahí va a estar interesado en contratarte como su futuro director. Sí, el director y el productor es una historia muy bonita, emotiva, es emotivo el momento que acabamos de vivir, un aplauso para este momento muy emotivo que acabamos de vivir en ruta cervecera. Creo que podamos ya hacer quizá el primer regalo, ¿no? ¿Quieres hacer el primer regalo, Zuko, de este episodio 50? Yo quiero, yo personalmente quiero el regalo, a ver qué tal si no lo regalamos. Sí, tú siempre quieres el regalo de los concursos que hacemos. Sí, sí, que son buenos, a mí me gustan. ¿Qué vamos a regalar? Cuéntanos tú, Zuko. Bueno, el primer regalo es una cerveza de Altamira, una cervecería de Valparaíso. No sé si ustedes sabían, pero Altamira fue la primera cervecería de Chile que es del año 1825. Ay, ay, no, no tenía idea. No tenía idea, que es un dato interesante. No, al hueso, a 1825 la primera cervecería chilena. Exactamente, fue en Valparaíso. No tenía idea, interesante, era ya en el año 1800 y ya estaba la gente haciendo cervezas acá. Es un dato no menor. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a regalar? ¿Quién se lleva a la Altamira? No sé, pues no sé qué podemos hacer. Podemos quizá preguntarle a alguien. No, ¿cuántas cervezas tenía en la mano cuando estaba? ¿Cuántas cervezas tenía en la mano? Venga para acá. Abre el aplauso. Tenemos una confusión. Te vamos a ver si se lleva el premio. Hola, bienvenida. Hola. Mucho gusto. Hola. Hola. Bienvenida al episodio 50 de RutaCervecera.com. ¿Tú dónde? Karen. Karen, ¿conocías RutaCervecera.com? Sí, la conocía. La conocía. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto la conocí? Hace como dos meses. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí, bueno, conocí a Mosco por un conocido en Cajón del Maizo que me lo recomendó. Y lo buscamos con mi pareja y llegamos hasta acá. Así que recomendarle 100%. ¿Te gusta el Mosco? Un buen bar. Sí, un muy buen bar. Buena comida, buena carta, buena gracia. Excelente. Bueno, la respuesta a la pregunta. Por la cerveza alta, mira, ¿cuántos vasos estaba tomando suco cuando decidió probar cerveza y buscar la cerveza? Bueno, yo di tres, pero en realidad fueron dos. En realidad fueron dos. Correcta la respuesta. La respuesta correcta. El aplauso entonces y tenemos a la primera ganadora. Qué tremendo premio. Se lo lleva a Karen. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva a Karen entonces. Gracias a todos. Gracias a ti. Tremendo premio. Tremendo premio. No sé si Gonzalo está disponible ahora para la entrevista. Gonzalo, lo veo medio ocupado. Sí, no, no. Me parece que podemos pasar al segundo video que teníamos preparado. ¿Al tiro nomás? Sí, yo creo que sí. Póngale nomás. Entonces tú no vas a contar. Acorda, tenemos que terminar de tomar esta... Tenemos la misión de, obviamente, como gente educada, tenemos que tomarnos todo lo que tenemos. Si no, no podemos hacer Ruta Cervecera sin tomar nos saludos. Dicen por allá. Saluda al amigo que está en las penillas. Entonces vamos a ver el segundo video. Un gran saludo a todos los seguidores de RutaCervecera.com. Ojalá que nos visiten en Cuba Carri. La cervecería nuestra es visitable. Así que métete en la página, ceden sus visitas o llegan nomás y pueden ver el proceso productivo de ahí gratis y tomar algunos cervecitos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Bueno, un gran saludo para la gente de RutaCervecera.com. A todos los amigos los vamos a esperar en el cajón del Maipo, en nuestro pequeño reducto. Y esperamos tenerlos allá haciendo una visita y tomando nuestra cerveza ahí mismo, al pie de la vaca. Al pie del fermentado. Allá va Marta, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los seguidores de la RutaCervecera. Ustedes colaboran con el tema de la cultura cervecera en Chile. Así que muy buena onda. Y nada, que vengan acá al evento, diferentes eventos. Apoyen a su cervecería local, que es muy importante. Para que de una vez por todas leemos la gorda, la cristal y todas las cervezas malas. Así que nada, un saludo a todos. Un saludo, un cordial saludo a toda la gente de la RutaCervecera. Y bueno, los esperamos. Vengan a visitarnos. Tenemos degustación para todo el público. Muy heladas las cervezas. Y bueno, los esperamos. Aquí están de Stark Beer. Un saludo para todos los seguidores de RutaCervecera. Pronto estamos celebrando nuestros 50 capítulos. Si pudiera mandarnos un saludo en nuestros 50 capítulos. Bueno, ojalá que en ese capítulo número 50 esté presente 575. Y no, un saludo para todos. Y además, muy buenos los videos. Me gustan. Veo todos los videos que sacan. Desde la primera vez que los vi cuando fueron al Black Rock Pub. Y ahí probaron nuestras cervezas. Y a partir de ahí hemos seguido viendo los videos. Así que se los recomiendo. Está muy bueno, muy bueno. Estamos grabando nuestro capítulo 50 en poco tiempo. Nos quieren mandar un saludo en nuestro capítulo 50. Pero por supuesto. Y darle todas las felicitaciones. Darle todas las bendiciones también. Para que esta empresa, este emprendimiento que tiene usted, siga adelante. Porque yo, fíjate que revisando internet, no soy muy asido. Pero vi un capítulo que era muy bonito. Incluso le dije a mi hijo. Mira, el año pasado entrevistaron a Juanito. Mi amigo Juan Romero que falleció. Y en el capítulo anterior del año pasado estaba entrevistado él. Y como son las cosas, imagínate, pasa un año y hoy no está con nosotros. Bueno, la vida es así. La vida sigue y la vida... A memoria de lo vamos a seguir haciendo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, brindaría un poco ahorita por él. Así que las felicitaciones a todos ustedes. Las felicitaciones por su capítulo número 50. Y las bendiciones que sigan adelante. Y que tengan mucho éxito en su emprendimiento. Muchas gracias. ¿A ti te gusta la belga, supo? Las belgas sí. Dicen por ahí que te gusta la belga. Y al profeta, no sé si tú te acuerdas que tenemos una voz en off que nos acompaña en muchos episodios. Sí, y ligado a eso vamos a llamar a un personaje también del mundo cervecero quien va a venir a compartir con nosotros sus impresiones respecto a esta cerveza sobre el mosto y sobre la ruta cervecera. Así que les pido un gran aplauso para Pancho Irra. ¡Pancho Irra! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pancho? ¿Qué tal? Asiento, por favor. Bueno, gracias. Veo que tienen más regalos, ¿no? Sí, son aquí. No te vayas a sentar sobre los regalos, por favor. Ah, disculpa, disculpa. Cuidado con llevárselo. ¿Puedo tomar o no? Sí, porque de eso precisamente queremos hablar contigo. De cerveza, del mosto, de ruta cervecera. Bueno, partamos por lo primero, la cerveza. Tú conoces esta cerveza bastante. Sí, mira, esta es una segurat, una scotch ale, y antiguamente ellos se llamaban vintage. Yo les puedo decir que ellos se llamaban vintage, ahora pasaron por todo un proceso de cambio de imagen, cambio de marca, y ahora se llaman segurat que se muela en un templo, porque los chicos están en Maipú. ¿Alos hijos al templo de Maipú? Como la cerveza muy antigua, y partió hace muchísimos años, también estaba asociada al alimento, era la cerveza, y estaba asociada también a los egipcios. Cuando se construyó la pirámide, cuando se construyó todo lo que fue la construcción egipcia, a la gente le daban en moneda de cambio cerveza. Y en honor también a sus templos cerveceros, lo pusieron en segurat. Mira, ese es un dato que no manejábamos en rutacervecera.com. ¿No te parece mucho a un colaborador que tenemos en rutacervecera.com, conocido como el profe, lo conoces? Sí, puede ser, me suena como su voz media parecida, pero la verdad que el pancho no alcanza solamente alguna coincidencia con la realidad. Pancho, y cuéntanos de acá del mosto, la oferta, ¿hace cuánto está el mosto? Mira, el local acá abrió hace ya varios meses, la oferta los días, los lunes, se atiende de lunes a sábado, de 7 hasta las 2 de la mañana aproximadamente, los días sábados se abre desde las 2 hasta las 4 de la mañana, y ustedes pueden ver que la carta súper gourmet, la mayoría de los platos se cocinan con cerveza, y también tenemos 8 líneas de chop, y tenemos una gran variedad de etiquetas de cerveza en botella, tanto cerveza gringa, belga, toda la línea de cerveza belga también, toda la línea de... ¿Te gusta la velita, Pancho? No, a mí prefiero otro tipo de cerveza. ¿Alguna mala, mal remuerde con las cervezas? No, 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 ninguno. Ninguno prefiero esta cerveza. Nosotros sabemos, por ahí se rumorea, y bueno, todo es de conocimiento popular, que existe la cerveza mosto, o sea, existía antes del bar, ¿no? Y hoy en día queríamos saber, lo vimos aquí en la entrada, que tienen toda la infraestructura como para elaborar cerveza, ¿qué pasa ahí? ¿Cuándo vamos a poder tomar cerveza mosto en el mosto? Esa es una súper buena pregunta. Esperamos que salga en septiembre lo antes posible, se está trabajando en la planta, que está acá al costado, y la idea es que la gente cuando venga al local pueda visitar la planta y pueda conocer también de todo el proceso de la producción de la cerveza en sí misma. Y obviamente ofrecerla a todos nuestros clientes y a todo el público que viene siempre a morir. Un saludo por último a nuestro episodio 50, ahí está la cámara. Felicidad al episodio 50, un aplauso chicos para estos cabros que están haciendo las cosas bien. Así que gracias. Muchas gracias. Una pregunta, porque he estado muy enterado de todo lo que ocurre en el mundo cervecero. Entonces, actualmente se está realizando un congreso en Pucona. ¿Cómo está? ¿Ha salido algo? ¿Ha tenido alguna impresión del congreso? Porque están con todos los cerveceros allá. Sí, la verdad es que la mayoría anda en el congreso en Pucona. Acá hay un par de cerveceros también, hay gente que gusta la cerveza. Y la próxima semana también, las próximas dos semanas, se viene todo lo que es la Copa Cerveza de América. Entonces ahí va a haber un panel de jueces que van a catar más de 500 etiquetas, dentro de los cuales está uno de los fundadores de Monto, que es Gonzalo, que los va a venir a saludar un rato más. Y él también es uno de los jueces de BJCP que va a estar participando en esa cata para elegir las mejores cervezas de América. Espectacular. Sí. Muy destacado. Es un mes lleno de actividad. Es un mes lleno de actividad. Nosotros la próxima semana tenemos birpong también. La próxima semana tenemos birpong. Tenemos la semana siguiente una cata para que puedan venir a probar y a conocer un nuevo sabor que se llama el umami. Que es un sabor de entre los cinco que hay. Pueden venir a esa cata a participar y van a conocer exactamente lo que es el umami, que es como el sabroso. El umami cervecero. El umami cervecero. Un sexto... No necesariamente, pero es el concepto. Pueden buscarlo en Wikipedia y en Google. Muchas gracias Pancho. Entonces un aplauso para Pancho Birra, que estuvo acá con nosotros en este capítulo 50. Y bueno, sigamos con lo que es el episodio, con los videos sin audio que vamos a compartir. Los videos, no sé si al tiro con los videos o nos tomamos primero porque tenemos más... Pero qué, que te irí tomártelo al seco, ya te caché eso. Siempre andáis con eso, pero... No, si la cerveza hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Ah, correcto. Bueno, ha sido de eso parte importante del proceso que ha sido Ruta Cervecera en estos 50 capítulos. Cuatro años ya de Ruta Cervecera. Sí, sí, sí. Cuatro años ya y hemos aprendido más que nada lo que estamos tomando, cómo se toma, la temperatura. Es increíble, hay todo un conocimiento detrás en el mundo cervecero. Claro, pero igual hay que aclarar un poco que nosotros cuando partimos el concepto era como estar como consumidores, digamos. O sea, de hecho partimos probando cerveza que comprábamos en el supermercado y que íbamos, digamos, la comprábamos sin investigar mucho el estilo. La abríamos y la comentábamos. Y hay en veces donde, por ejemplo, hay cervezas que estaban sobrecarbotanadas, carbotanadas, por ejemplo, y se subía la espuma. Pero la primera vez que ocurrió eso no sabíamos qué estaba pasando, se nos subió simplemente la cerveza y cundió el caos. Hoy en día ya sabemos por qué pasa, qué es lo que está pasando. Cervezas también que estaban malas, digamos, estaban mal hechas. Sí, acostumbrábamos en un momento a ponerles otras cosas que dejamos también de lado en pos de mejorar la experiencia para el consumidor. Porque rutacervecera.com está pensada por el consumidor, para el consumidor y es del consumidor. Finalmente, eso es lo importante de rutacervecera.com, ¿no? Claro, exactamente. Tomémonos esto, ¿al seco o dijiste tú? No, yo dije al seco. Al seco, al seco, al seco. Con porteo, con porteo. Es niñita, dice, por ahí, pero... Es un trabajo sucio pero alguien debe hacer. Exactamente, es un trabajo difícil pero alguien tiene que hacer. Está muy bien, por eso. Oye, mire, ya tenemos la... Sí, tenemos el nuestro invitado. Pero tenemos la segunda cerveza y nuestro invitado que va a venir acá a compartir esta cerveza con nosotros. Gonzalo González, acá del mismísimo Mosto. Un gran aplauso para él. Ojo, que uno de los dueños del PABA, así que aplaudan. Aplaudan. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, todo bien. Bienvenido al capítulo 50 de rutacervecera.com. Partamos primero hablando de lo que nos convoca, la cerveza. Esta que estamos probando en este momento es la Tübinger IPA. Acá, ¿hace cuánto las decen? Bueno, la Tübinger especialmente la trajimos y vamos a estar trayendo regularmente la Hopping en Zipa por el IPA Day, que fue esta semana. Y ahora después vamos a tener un barril también de la cerveza colaborativa que hicieron los tres maestros cerveceros de Anderson Valley, la Coronado y la Palace Point. Así que para que la vengan a tomar acá. Está la invitación entonces hecha para probar esa cerveza colaborativa, que son siempre interesantes. Sí, sí, sí. Gonzalo, y cuéntanos más acá de Mosto. Mosto, ¿hace cuánto está funcionando y hace cuánto están con esta interesante oferta que nos tienen a todos? Bueno, empezamos en marzo, a finales de febrero, sin patente al alcohol, abriendo solamente en el día. Con una propuesta bien gastronómica, donde no podíamos vender alcohol, pero empezamos a vender cervezas sin alcohol, obviamente para partir. Y donde nos dijimos desde el comienzo de la concepción del modelo de negocio, cómo linkeamos lo que nos gusta hacer, que es la cerveza, y que no la podemos hacer, con la gastronomía. Entonces he elaborado una propuesta bistro chilena, donde mezclamos todas las preparaciones que han comido, llevan en alguna parte del proceso cerveza artesana. Así que ya sea como una reducción de la cerveza, ya sea como por ejemplo la ensalada, una vinagreta de cerveza, que le sacamos el carbónico para que quede súper rica. O la carne es con un marinado especialmente de un día para otro. Excelente, excelente. Yo he probado esas preparaciones, de hecho tengo un recuerdo muy dulce de haber estado acá para la final de la Copa América que ganó Chile. Un aplauso para Chile, campeón de Copa América. No se siente campeona. Estuve aquí yo en el mismísimo mosto viendo la final de Copa América y recuerdo haberme comido una plateada que estaba también marinada con cerveza, con un mote de guiso muy bueno que venden acá. Uno de los sabores que tiene, de los ricos sabores que tiene ese triunfo de Chile y por lo que yo personalmente recuerdo con mucho cariño el mosto. Lo que me faltó esa vez fue una cerveza mosto para acompañar mi tremenda merienda. Sí, sí, la verdad es que es un tema que lo vamos a solucionar, nos piden harto, quieren probar un poco la cerveza que ganó de sus premios en el 2012. Y que después estuvimos guardando toda la energía para poder montar como un negocio que fuera a largo plazo, como es este modelo de negocio. Donde involucran un restaurante, un negocio y la cervecería que es el otro negocio, que se unan y que tenga una larga vía en el tiempo. ¿Larga vía? Sí, la idea es hacer las cosas bien, no apresurar. Si no hubiéramos maquilado cerrado ya y no es la idea, por lo menos de la marca. Así que yo creo que noviembre va a ser una de las fechas donde deberíamos estar saliendo ya. La idea es producir acá. Hay varios pasos que vamos a ir cumpliendo dentro de la planeación del negocio. Una de las cosas es producir acá y otra después montar una planta de mayor infraestructura en otras partes. Todo esto obviamente involucra a Luka. Así que primero estamos parando el negocio sustentablemente, que es el Rue Food. Donde ya una vez cubierto en los temas básicos de capital de trabajo e inversiones, hace poco también terminamos de hacer el tema de este gran mural que es la ciudad mosto, que involucra a la ciudad, Providencia, el barrio Italia, tenemos artesanos, tenemos personajes típicos y que involucra la cerveza artesanal. Ahora estamos atacando el sector allá con madera, que está al frente. Lo vamos a adornar, nos falta terminar. Bueno, hay hartas cosas propiamente del Rue Food, del restaurante, que hay que atacar. Y obviamente, como el problema económico, las necesidades son múltiples y los recursos en este caso. Así que en el transcurso, pero tenemos ideas, tenemos ganas. En el transcurso de unas dos semanas, vamos a estar dando a conocer ahí una primicia que le damos a ustedes, un crowdfunding. Así que, bien, va a tener noticias ahí para que nos sigan. Excelente. ¿Qué significa crowdfunding? El fondo que cualquiera pueda participar en financiar, digamos, la propuesta, ¿cierto? Sí, exacto. Va a ser un programa de membresía por recompensa. La recompensa va a ser bastante buena, así que... No les puedo decir más porque... No, claro. Ya nos contaste... Ya es una primicia. Sí, tremenda primicia. Bueno, Gonzalo... Sí, yo tengo una pregunta, por ejemplo, la IPA que estamos probando acá ahora. Bueno, ¿con qué comida, con qué... Maríaje se puede hacer. Claro, ¿cuál es el maríaje que recomiendas tú, por ejemplo, una IPA que es como bien amarga? Específico. Como se habrán fijado en la carta, diseñamos los maríajes y es lo que tratamos de mezclar en la cultura cerdicera. En la carta están las preparaciones con los distintos tipos de... o si es un maríaje complemento, o si es de corte, o si es por contraste. Específicamente la IPA, si no eres un cervecero avanzado, con un paladar bien hopker, es difícil mariarla con muchas cosas. Y por lo mismo, lo que está sugerido en la carta es un maríaje corte. O sea que una preparación que tiene mucho sabor, que tiene muchas grasas, muy pesadas, que tiene harto condimento, necesitamos que la IPA nos limpie el paladar porque necesitamos cortar ese sabor. Específicamente tenemos en la carta el maríaje corte con las papas bravas. Que nos queda el sabor fuerte de la salsa, de las papas. Y donde tomamos esta IPA que nos limpa el paladar y nos corta inmediatamente. Entonces a eso le llaman un maríaje contraste. Excelente, excelente dato. Ya lo saben los amigos que están tomando por ahí la IPA, con las papas bravas van, pero perfectamente acompañadas. Esas papas bravas están bravas. Fondue también, Fondue también anda muy bien y con humus ahí viene. ¿Humus? Humus. La pasta garbanzo. Ay, ay, ay. Bueno, ahí ya lo tienen unos datos directamente desde acá, desde uno de los propietarios de Mosto. Y de las mentes que hay detrás de todo lo que es también este lindo bar que han formado. Felicitaciones, Gonzalo. El mural les quedó lindísimo. Tiene toda esa esencia. Lo hace único al Mosto. De verdad. Y muchas gracias, Fondue, Salo, por permitirnos acá. Mándanos un saludo finalmente para Ruta Cervecera en el capítulo 50. No, le doy las gracias a ustedes por llegar a esos 50 capítulos. Hay distintos actores en la escena cervecera que van contribuyendo. Aquí esta cultura, que esta arte, para los que estamos adentro, yo como productor y como dueño de bar, es un arte hacer cerveza, es un arte saber tomar y es un arte saber marear. Así que muchas gracias a ustedes, que lleguemos a los 100 capítulos y ojalá los podamos festejar acá. Y acá vamos a estar. Muchas gracias, Gonzalo. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, esa fue la gran entrevista que nos acaba de dar y unas primicias que nos contó Gonzalo. Siempre interesantes las primicias las vamos a hacer en ese lado. Sí, sí, siempre hay novedades. Sí, yo tengo, creo que es hora de regalar un poco más de, o sea, más cerveza. Te sientes generoso. Te sientes generoso. Eso nos gusta, a todos nos gusta cuánto supo se sientes generoso. A ver, a la gente. Pero ahora yo tengo unas tarjetas mágicas. ¿Qué vayas a sacar ahí? Unas tarjetas mágicas que se convierten en cerveza. Excelente. Ah, y dice Ruta Cervecera. Claro, dice Ruta Cervecera, no sé, pues son tarjetas mágicas. No sé quién quiere cerveza. Alguien no está tomando y quiere tomar, debe pasarla a mucha gente. Que se acerque inmediatamente. Allá, allá no levanten la mano. Acérquense por acá, por favor. Por allá dice, ¿y tiene la aplicación instalada? Venga para acá, acérquese acá. Venga, a ver. El aplauso tenemos aquí un ganador. Instaló la aplicación. Venga, para acá, compadre, mucho gusto. Bienvenido al capítulo 50 de Ruta Cervecera.com. ¿Tu nombre? Gustavo, Gustavo Torres. Gustavo Torres. Muestra la aplicación a los amigos para que vean que aquí no hay crujo ni nada. Tiene la aplicación perfectamente instalada en su celular. ¿Cuántos son los eventos que van a haber para agosto, según la aplicación de Ruta Cervecera.com? Dos, el cuarto congreso cervecero y el frío y el día del cuarto de dos. Dos de él, todos esos son excelentes. Entonces, dijimos que le íbamos a ganar la misma cantidad de tarjetas. Esta con un arte de magia, Bala Barra. A mí me gusta vos. Los cambia ahí por un par de chop. Felicidades, muchas gracias. Felicidades a ustedes por lo... Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un aplauso para Gustavo. Perfecto. Perfecto. ¿Qué te ha parecido la tuba en Geripa? ¿Ya la habíamos probado? Claro, no sé. La tuba en Geripa sí la probamos, pero no sé la Ipa. Porque igual la Ipa parece que realmente no me hagan. ¿Dices tú? Yo no sé, porque tengo esa impresión y el paladar me dice esto y ya lo has probado. ¿Qué se nos viene ahora, Su, con este capítulo tremendo, capítulo 50 que estamos viendo acá en el mundo? Tenemos otro invitado, un gran invitado también de... De cerveza... Favre o Favre? Claro, Favre. Ricardo, viene acá de cerveza Favre. Fuerte el aplauso. Bueno, Ricardo, viene de cerveza Favre. Nos viene a contar algo, un proyecto muy interesante en el que está trabajando. Cuéntanos, por favor, Ricardo. Bienvenido al capítulo 50 de Ruta Cervecera. Bien, pues, gracias, chicos. Sí, bueno, estamos en un proyecto bien interesante. Cerveza Favre se está ampliando. Y en esa búsqueda de crecer, ¿cierto? Llegué ahí por, digamos, por rebote o por buena suerte, a un proyecto que se estaba armando en Lampa, en Batuco. Y ahí estamos formando Privat Lab, que consiste, bueno, en primer lugar era para que cerveza Favre creciera buscando una planta más grande. Y vamos a ocupar esta planta, que tiene una capacidad para 25.000 litros mensuales, para poder apoyar a emprendedores, para apoyar a esos cerveceros que saben hacer buenas cervezas, pero que... Uno cuenta con la infraestructura, no es todo un cuento. Exactamente, o sea, la inversión no es poca para hacer una buena cerveza. Conozco un montón de buenos cerveceros que tienen unas plantas con fermentadores plásticos que no siempre les dan los resultados que ellos esperan. Y me dicen, pucha, mi cerveza puede ser mejor, pero tengo este problema, la embotellado tengo este problema, para limpiar los barriles me demoro una hora por cada barril, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la planta le queda grande a cerveza Favre, todavía, todavía no vendo 25.000 litros mensuales, así que vámonos a hacer la, digamos, la capacidad ociosa que tiene la planta, es permitirle a estos cerveceros que hagan cerveza, que hagan su cerveza. La diferencia está en que, pucha, cuando uno va y busca maquila, a uno le dicen, bueno, nosotros te hacemos la receta, nosotros te hacemos la cerveza. Lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo nosotros, es que los que quieran hacer cerveza en la planta, puedan ellos ir a hacer la cerveza. Es decir, ellos van a ser los maestros cerveceros, no va a ser una simple maquila. Sin reglas, sin autoimposiciones, nada, impuestos, uno va con su receta, tiene la infraestructura, tú pones a disposición la infraestructura. Exactamente, o sea, ellos llegan con su receta, si quieren comprar sus insumos solos, que los compren, si quieren aprovechar la economía de escala con todos los que vamos a trabajar ahí, que lo hagan. Y ellos van a hacer su receta, ellos van a ser los maestros cerveceros, ellos van a poder producir su cerveza. Hasta la misma cerveza, rutacervecera.com, podría surgir de eso, ¿no? Puede ser, podría ser. Ustedes van a hacer la cerveza, así que va a depender de ustedes, muchachos, si les va bien o no. Es súper interesante la propuesta. Claro, claro, en un principio yo buscaba eso y nadie me lo dio. Ahora tengo una planta que es más grande y veo el movimiento cervecero, veo la ayuda que nos damos entre todos. Yo he recibido una ayuda increíble de muchos productores, de muchos jueces. Y bueno, en eso estamos. Estoy ofreciendo lo que yo hubiese querido para mí. En su momento, te hubiese gustado contar con este tipo de ayuda. Exactamente. Ahora Cerveza Favre no crece más porque donde estamos haciendo cerveza no tengo mayor capacidad. Ahora voy a tener capacidad de sobra y a aquellos que les ocurre lo mismo vamos a poder superar entre todos ese problema. ¿Dónde podemos encontrar la Cerveza Favre? Esto queda en Batuco, en la comuna de Lampa, a 15 minutos del centro, en el Fundo Santa Carolina. Y no solamente ir a hacer cerveza. Vamos a hacer un grupo ahí de ayuda, vamos a compartir experiencias, conocimientos. Vamos a organizar cursos de elaboración, de análisis sensorial, de todo aquello que la gente que esté aprendiendo y le esté faltando en ese conocimiento o en experiencias comerciales, de negocios, de todo, vamos a ir apoyándonos mutuamente. O sea, queremos hacer que las marcas que trabajen en Beauty Lab crezcan y sean poderosas y puedan entrar al mercado. Una orientación, una guía en lo que está ofreciendo Cerveza Favre en este momento en el Beauty Lab para todo aquel que quiera hacer cerveza, lo que es muy importante. Mucha gente tiene la inquietud, pero no sabe cómo empezar, dónde partir, cómo hacerlo y aquí se le están dando unas buenas herramientas. Esa es la oferta, ¿no? Claro, exactamente. O sea, llega gente que dice, mira, estoy desarrollando la marca, pero yo creo que voy a hacer tres batches de 1.400 mensuales. A ver, bueno, estoy seguro, a ver, ve tu demanda, entonces yo le cuento mi experiencia, cómo he entrado, o sea, alguna... Me han preguntado, tú, ¿cómo entras ahí a los bares? Mira, yo voy y pregunto quién es el dueño, quién es el administrador y le digo, quiero mostrar mi cerveza. Entonces hay gente que aún está partiendo y no sabe eso. Hay otra gente que ya está en el mercado y que ya sabe y que está creciendo. Cervezas conocidas que les falta producción para poder abarcar el mercado, la demanda que tienen en el mercado. Entonces, claro, es una orientación completa. O sea, nos vamos a apoyar entre varios cerveceros para hacer algo fuerte para todos nosotros. Cerrando la pregunta, Ricardo, me pregunten más orientada a dónde... Si yo quiero tomar una cerveza Fabre, ¿dónde la encuentras? Perdón, perdón. Cerveza Fabre se encuentra en este momento en Choc, en La Fulana, en Avenida Ricardo Camis 90, en el barrio de República. En Santa Filomena, el miércoles entregamos nuestro primer barril de APA. Hacemos APA y Scottish. Y vamos a tener un tercer estilo de temporada que va a ir variando cada 3-4 meses. En Barbudo, Charro de Oro, San Patrick Day, Cervecería Nacional, la Fuente Mardoqueo, de Libertad, ¿cierto? Y, bueno, en Murgue, ahí en el sector sur de la capital, un bar muy importante. Estamos muy felices de estar ahí también. Y, bueno, ahí estamos creciendo, apareciendo en otros lugares más. ¿Cuándo en Mosto? Ya que está, pues, el Mosto estaría aquí. Aquí en Mosto. Y estábamos viciando el campeonato de fútbol que organizaba Pancho Guerra, pero no se inscribió en todos los equipos. Cerveza Favre iba como juiciador y como equipo, pero, bueno, de todas formas tampoco inscribía el equipo. Estaba acolando, claro. No, tenía 4 cracks ya para la cerveza y 4 cracks para el fútbol, pero no alcanzamos el uso. Pero sí, no, ahí estamos viendo. Va a aparecer Cerveza Favre en una línea en algún momento. Vamos a estar a prueba, así que muchachos, vengan a tomar Cerveza Favre al Mosto cuando vengan. Y un Birpon, bueno, no sé, ahí con Pancho Birra tenemos, estamos viendo hoy con Gonzalo. El siempre inquieto Pancho Birra y sus proyectos, ¿no? Es un buen aliado. Pancho Birra y su mala imagen que tiene que cuidar. No sé qué vamos a hacer ahí, pero estamos trabajando. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, se pasaron. Le pedimos un saludo por nuestro episodio 50 acá, unas impresiones. Bueno, un gran saludo a Ruta Cervecera, son un gran aporte, me gusta mucho este proyecto. Está bien, me caen bien, chicos, el programa es muy entretenido. Y bueno, hoy como estamos hablando, cuando Briewood Lab nazca, o sea, salga ya, tal vez la próxima semana ya estamos ya trabajando. Bueno, ¿por qué no el capítulo 51? Vamos a ir a visitar, definitivamente nos interesa mucho saber más del proyecto, así que allá vamos a ir. Cuando le comenté a Zuko el tema de que los que ya están trabajando, ya me están proponiendo hacer asado, dijo, no, capítulo 51, vamos. Excelente, bueno, ahí vamos a estar, ese es el espíritu de Ruta Cervecera. Así que fuerte el aplauso para Ricardo y José Padre, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, muchachos. Y bueno, aquí viene el mentado Pancho Birra, viene con más cerveza acá. Esta es la última cerveza, la del cierre. Antes de tomarme esto acá, no sabes qué mala notación no tomarse, porque cómo tiene servido. En la India te manda en un bolsillo. ¿No le regalé una? Sí, ya es una nueva Pancho Birra, muchas gracias. ¿Qué? ¡El aplauso para la modelo! Gracias, Pancho Birra. Bueno, me voy a terminar de tomar esto antes de tú, mientras tanto comentas lo que se nos viene. Sí, no, no sé, no tiene habilidades en un regalo, un subido, un subido de... Ah, se me ha dado el video de la familia. Es un episodio internacional, el video internacional que acabamos de ver. Es un episodio internacional que acabamos de ver. ¿Qué es? Es un subido de, bueno, la cervecería Bruton, que se hacía... ¿Conocen Bruton? ¿Aca la conocen esta cervecería? ¿Es de California? No, es de... Escocia. Escocia. La escocesa. Escocia. Claro. Pero básicamente, bueno, aquí tenemos un par de revistas y que tienen un newsletter. Y nosotros también una revista acerca de, bueno, la actividad que hace... Mira, es una interesante, un interesante material este que está regalando el suco porque incluso es una interesante propuesta para los amigos acá del Mosco, para promocionar el bar, la cerveza. Se hace en este newsletter informativo completamente. Y... Sí, nos viene a los amigos allá en la cámara. Con toda la intensidad de quien está ganando una cerveza. Entonces, por atrás trae todo un diagrama también de cómo se elabora una cerveza. Está muy interesante. Tal vez un material que... Pos a vaso. El infaltable pos a vaso. ¡Ponle pos a vaso porque me estáis marcando la mesa! Que venían en la casa, ¿no? Claro. Y el que me ha conocido de ellos es el punk. Punk y va. ¡Punk y va! ¿Son del punk rock? Claro, ¿de quién está el llavero? ¡Oh, ya! Ese llavero no... Alguien. No, 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 no. ¿Lo vamos a regalar? Sí, genial. Pero es que es del punk. No, este llavero está muy bueno. Ya, ya está bien. Ya, ya lo anunciamos ya. Se va el llavero del punk. Yo quería ese llavero. ¿Alguien quiere llevárselo los souvenirs directamente de Escocia? Tiene este llavero, ese pos a vaso. Allá nos levantan las manos. Sí, sí. ¡Venga para acá! Ahí, ahí. Vienen de allá afuera. Desde afuera nos estaban escuchando. Ojo, que hay vida también en la terraza. Monco tiene una terraza muy buena. Hola. Adelante, por favor. Bienvenida al capítulo 50. ¿Tu nombre? María José. María José. Bienvenida, María José, al capítulo 50. Cuéntanos, ¿conoces el usacervecera.com? Sí, sí lo conozco. ¿Hace cuánto conoces la cerveza? Un par de meses. ¿Cómo la conociste? Facebook. Por Facebook. ¿Pero se escribió Facebook? ¿Alguien hay un par de borrachos pediendo? Tengo un par de contactos en cerveza y por eso lo descubro. Perfecto. ¿Quieres hacerle alguna pregunta a María José Succo antes? Sí, no sé. ¿Conocen la cervecería? ¿Cuál es la referencia? Cerveza escocesa, muy lupulada, fueron los primeros en hacer IPAS en el viejo continente. Una muy buena cerveza. Mira, María José sabe de lo que está hablando. ¿Se lleva el premio o no se lleva el premio María José? ¡Qué es el público! ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá dices que no? No, no, sí, sí, se lo lleva. Se lo lleva, se lo lleva. Así de simple, así de fácil. Se lo lleva, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias a ti María José, es un premio exclusivo de verdad. Yo quería señalarlo, pero bueno, disfrútalo. Y nos pilló la máquina de nuevo, Posu. Y llegamos con la última cerveza de este capítulo. El estilo de Ruta Cervecera Justo 2. Tres cervezas en el capítulo, cortesía del mosto. A quien le damos la gracia y fuerte el aplauso para el mosto. Que se puso, que nos permitió grabar acá este capítulo 50 con toda esta infraestructura y toda la buena carta que tiene el mosto, de verdad, se la jugó. ¿Y qué? ¿Con qué estamos cerrando este capítulo? Yo me puedo hablar y tomar al mismo tiempo. Debería, mira, yo sí puedo. No, voy a marchar, no, mentira. Pero, ¿con qué estamos cerrando? Esta es una mocha stove, ¿no? De caja. De caja, correcto. Y, bueno, como su nombre lo dice, esta mocha stove, que la pueden encontrar todo en la carta acá del mosto, tiene aroma y sabor a mocha. Así, tal cual. Te estoy diciendo, sienta el mocha, sabor a mocha. ¿Sí? Como un chocolate. ¿Correcto? ¿Correcto? No, está excelente. ¿La probaste? La probé, sí. ¿Sí? Yo no la he probado. Pero, no, unos minutos. Yo te lo voy a tú relatando esto mientras yo... Sí, sí, sí. El aroma, desde ya, desprende la mocha. El chocolate está ahí. Y déjame probarla. Uuuh. Está tremenda. ¿Cuál es la... ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu expresión? Todo, todo el amargor de la mocha y el lúpulo combinados con el paladar. Pero en el retrogusto solamente queda la mocha. Es una delicatessen. Está, de verdad, increíble. Yo sí les puedo recomendar una de las que hemos tomado. Prueben esta. La mocha de caf. Está... Pero... Espérate, me voy a pintar el bigote incluso. Esto lo hago solamente cuando algo está así de bueno. De verdad. Espérate lo que... O sea, de hecho, de un episodio donde tú a veces encuentras armadas con una cerveza y un chocolate. No, 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 no. Porque... Es un contacto... A que a ti no te gustó, que tú soy un amargo el chocolate. Tú dijiste que tenés contacto, tenés... Sí, y estas cervezas son las que más a mí me cautivan personalmente. Y bueno, es un tema de gustos personales siempre en cuanto a lo que se trata de la cerveza. Nosotros simplemente tratamos de orientar un poco y orientarnos nosotros mismos también. Es la primera base. Yo tengo acá uno, no sé si alguien alcanza a ver. Aquí uno, uno de los siete. ¿Pero es que voy a repartir una espalda para que se vean? No sé si alcanza a ver, lo que dice ahí. Magina, no sé si alguien conoce... ¿Conocen Magina? Magina. Magina, cerveza, esto de alguna... Dice Magina Pia Rapa Nui. Rapa Nui. Ah, ese es. El último video que tenemos aquí preparado. Lo vamos a ver ahora. Bienvenidos a la Ruta Cervecera Especial Rapa Nui. La Ruta Cervecera Especial Rapa Nui. ¡Gracias! 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 Más de la Ruta Cervecera Especial Rapa Nui. ¡Gracias! 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 Los insumos, todos nuestros insumos no son de acá, todos nuestros insumos los traemos de afuera del Conte. Las botellas de vidrio se las compramos a Cristalería Toro, que tengo entendido que los trae de Brasil. Nuestros granos son del sur la mayormente, de Freste, Ximarteco, Bataconea Pilsen. Nuestros granos vienen así. Nuestro lúpulo viene de afuera, viene de Alemania. El mismo nombre, pero es el nombre de la talla. Nosotros ocupamos el agua acá, que pasa por un filtro de carbón que está acá atrás y después le subimos la temperatura para seguir desinfectando, entre comillas y todo eso. El sabe y para ser un buen producto, un mejor producto, porque al final igual te sentí orgulloso cuando la gente, oye que rico, porque nosotros la hicimos. Nosotros estuvimos sudando, que aquí, que acá, que te faltó esto, que te pasa. Entonces claro, la gente ve eso, oye que bonito, pero igual hay hartas cosas y hay harta pasión y responsabilidad de que esto sea bueno. Como te digo, cuando la gente nos dice, oye que pucha, que eso es como realmente lo que te llena y te gratifica. Un saludo a todos nuestros amantes de la cerveza. Aquí en Rapa Nui se está haciendo cerveza artesanal, con mucha pasión, con mucho cariño, bienvenido y que vengan. Aquí lo vamos a estar esperando, teniendo tiempo, todo va a ser, todo se puede mostrar. Eso. Tremenda, tremenda experiencia y vamos a estar esperando con ansia ese tremendo video. Un aplauso para Ruta Cercercera, el Rapa Nui. El Rapa Nui, que es el gran capítulo, el que se lo quiere, se va a hacer el 51, así. Empezamos al tiro. Efectivamente, sí, el 51. El inicio, el 9. El 1. El 1. El 2. El 1. El 1. El 1. El 2. El 1. El 1. El 2. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. El 1. El 2. Y eso fue casualidad, pero ya se va a volver tradición del cuervo. Ah, llegamos. Ah. Son cosas que pasan. ¡Alegría, alegría! ¡Alegría por el aplauso espontáneo! Surgen, son cosas que pasan. Si los vasos siempre se van a romper, se han hecho para romper. No hay como tener una colección de vasos sin que se rompa. Esto no... Imposible. Imposible. Estamos cerrando entonces este capítulo supo, nos queda, parece, nos queda un regalo más. ¿O no? Nos queda un gran regalo que es un pack. Un pack. Muestranlo. Nos queda un pack de regalos. Ojo, atención. Ojo, guachalí, esternón. Que nos queda un regalo de antología. Esto sería un pack de cerveza Trapaniebla. ¿Conocen la cerveza Trapaniebla? Sí, sí. Sí, sí. Dicen por ahí. ¿Dicen que sí? ¿La conocen? Sí. La tomaba. Sí. La tomaba. Dicen, dicen ahí. Solo de nombre. Solo de nombre, dicen por ahí. Camanchaca. Camanchaca, dicen por allá. Nos tiran como... Camanchaca. Con agua. ¿Cuál va a ser el concurso? ¿Cuál va a ser la dinámica de este tremendo pack? Se lo lleva el animador de ruta cervecera que no presente el concurso. O sea, yo. ¿Se lo gané? ¿El aplauso? ¿El aplauso? ¿No? ¿No? No. 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 Se lo llevan ustedes. Esa pancho birra para que nos diga cuál va a ser el concurso para cargar el señor a la cerveza? Bueno, el último lugar tenemos... ¿Qué nos nombren? ¿Qué nos nombren? ¿Cuatro cervezas del local? Cuatro cervezas que tengan... Buena, buena, buena propuesta acá de poner Pancho Birra y muy sencilla. Solamente hay que nombrar cuatro cervezas de las que se distribuyen acá en el mosto. De las que están en la carta, incluso nosotros disfrutamos aquí mismo tres de esas cervezas, ¿no? Con eso ya está parte de la pega esta. Faltaría una más, cuatro cervezas. Y se lleva este par de cervezas a Trapaniebla. Cervezas equivocadas. No puedo participar, ¿cierto? Pancho Birra no participa del concurso. Bueno, vamos a darles el tiempo mientras tanto para que revisen la carta, pidan la carta y lo vean. Si no, yo me voy a empezar a tomar una a una la cerveza del pack y bueno, cuando lleguen ya se llevarán lo que quieran. Pregunta importante. ¿Hizo? ¡Sí, hizo! ¡Excelente! ¡Eso es! Es un tremendo y emotivo momento el que acabamos de vivir en el capítulo 50 de Ruta Cervecerá. Es fácil de hacer la... La espointería, la espointería. La siempre hemos tenido la Ruta Cervecerá. Sí, 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 es característico. Bueno, venía Gustavo antes en el... No, no, si ya venía, si ya está él. Bueno, me dice mi productora que no. Vamos, ¿qué? Ah, ya, bueno, vamos a presentar de nuevo el concurso entonces. Supo, ahí habrá temedad y no van los parcalones, hueón. Sí, pero ya va, esto es tierra derecha. Bueno, y vamos entonces con... ¿Alguien tiene la respuesta al concurso? Sí, está bien. Aquí viene, está... ¡Qué espontáneo este mojano! Aquí llega Gustavo. Sabía hasta su nombre. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, mira, la chistero, la chistero. Pero... Creo que saben la respuesta al concurso. ¿Cuál era el concurso suco? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la cerveza de las que se distribuyen acá en el costo? Gustavo. Cross, Duminger, K, Ispo. Ispo. Está correcto, Pancho y Rayar, levanta el dedo. Entonces ahí se queda Gustavo con los premios. Tres, nos tienen que sacar la oportunidad de Gustavo. Muchas gracias por venir a este capítulo 50. Y, bueno, nos estamos despidiendo ya. Si estamos... Nos queda solamente una tarjeta mágica. ¡Oh, pero qué mágico! Oye, pero de tu bolsillo se ve otra salir. Me dio pena, se la está guardando. ¡Eso, toda la carta de la parrilla! Cuatro tickets mágico. Esto equivale a cuatro shots. Atentos, cuatro shots. Ah, y también unos stickers para... Te imaginas esta cerveza de Isla de Pascua de Rapa Nui. Son nuestro último regalo, lo que nos va quedando. ¿Y cuál va a ser el formato de esto antes de despedirnos y ir cerrando el capítulo? ¿Algunas impresiones antes de...? O primero hacemos el concurso. No, no, el concurso... No sé qué puede ser, sí. Vamos con la carta de mosto nuevamente, pero esta vez no de cerveza. De comidas. Solamente un plato. Un plato y se lleva una cerveza y una sticker. Acá, acá, tiene que venir acá. Es como la gincana. ¿Por qué todo allá? ¿Está allá? Corriendo, corriendo. Corriendo, ahorita, por el video. Están soplando, tiene que venir acá, sentarse, venir a saludarnos por nuestro capítulo 50. Y, aquí, viene llegando, viene llegando, viene llegando, viene llegando, viene llegando. Sí, sí, llegar, llegar al mismo tiempo. Venía gritando, van a compartir. Aquí surgió el amor en Ruta C2C en este camino de 50. Ay, me están haciendo señas allá de que te van a negar, Gustavo. Compórtate, hombre. No es celoso, Gustavo. Con cuidado. Soy clienta desde que inauguraron el monstruo. O sea, vivo al frente y he venido todas estas veces. Desde que le sacaron fotos en la tercera, desde que me cambiaron el menú, desde que atendían mentonas. Y las mujeres, me lo merezco. Se lo merece, se lo merece. Ella es una fiel clienta del monstruo. ¿Se ha sido una mejor de la cara? Sí, absolutamente. Bueno, Carolina, ¿conocías a una cervecera? ¿Te lo preguntó? No, la verdad es que no lo conocía. Es la primera vez que el pulso de ella casualmente llegué porque tenía ganas de tomarme una cerveza. ¿Por qué pasa? Me di a la calle, no lo dijiste. Bueno, te invitamos entonces con tu marido allá, no sé los que hay, a conocer una cervecera junto a todos, va a ser compartiendo y se lo hallaron todo el premio. Los dos premios. Gustavo, Carolina, gracias por su acompañamiento. Un aplauso. Una y una. Ahí está. Gracias. Y ahí está, Gustavo. Muchas gracias, chicos. Ahí nos va quedando. El último pack. En solamente uno más, una cerveza y un sticker y una cerveza y dos premios. ¿Cuál sería la última modalidad? Sería ya. El nombre de los conductores. ¿Conocen a los conductores de RutaCervecera.2? Oye, me la acaba de soplar una persona muy importante en el staff de Ruta Cervecera. Le queremos dar la gracia en estos momentos a Viviana y a la negra web por ser parte del staff de Ruta Cervecera. La verdad es que Ruta Cervecera no sería nada sin ella. De verdad, sí. Muchas gracias. Y bueno, me suplaron la última pregunta para ganarse los dos premios. El nombre de los dos animadores de Ruta Cervecera. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce a los animadores de Ruta Cervecera? De su mamá. Ni Santa Isabel los conoce, porque así va a ser difícil. Así va a ser difícil. Por allá tienen la respuesta. Allá vienen con la respuesta. Venga, para acá vivo, acérquese. Venga con la respuesta. ¿Cuándo es yo? No, pues no. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo lo conoces? Sí, también. Nadie nos conoce a los animadores. Vamos a tener que cambiar la pregunta. O definitivamente, tal vez, quedarnos nosotros. Sí. Esto pompa adentro, eso siempre. Bueno, wey. ¿Puede ser con sobrenombre? Sí, con sobrenombre. Así los conocemos. Bienvenida al capítulo 50 de Ruta Cervecera. A mí me lo dijeron. ¿Te soplaron? Sí. ¿Nos vas a decir uno de los nombres o los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los vas a decir? ¿Sí? ¿Los sabes? Sí. ¿Qué diles a uno y a uno de los dos? Ah. ¿Va por uno? ¿Cuál sería? Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Te llamas tú Rodrigo, suco? No. Yo sí me llamo Rodrigo. Y se llevó este sueño. Normalmente. Ahí está. Felicidad. Gustavo. 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 Puede ser que el nombre sea Gustavo. La cara de carretonero, tal vez. Hace... No, pero no es Gustavo el nombre. Nos queda uno solamente, uno de los nombres de uno de los animadores de RutaCervecera.com. ¿Alguien lo sabe? El nombre de uno de los... Por ahí lo dijeron, se escuchó... Nombre o sobrenombre de uno de los animadores de RutaCervecera.com. Por ahí está. Venga acá. Allá lo di. Allá. Venga acá. ¿Se lo ganó? ¡Cero ganó! Ahí está. Tenemos entonces al último ganador de esta noche, de esta velada. Acá está. Bienvenido al capítulo 50 de RutaCervecera.com. Cristian. Cristian, bienvenido. ¿Cuál es el nombre o el sobrenombre de uno de los animadores de RutaCervecera.com? Evidentemente. ¿Es suco o pobre suco? Sonigneventuiteles, pobre suco. Cualquiera de los dos vale. Y el pobre suco entonces hace entrega del último de los premios de RutaCervecera.com. Gracias. Y con eso estamos cerrando este último capítulo 50 de colección. ¿Cómo que el último? ¿Cómo que el último? No, 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 no es para nada el último, tienes toda la razón. No, no, si se vienen muchos más. Este era el último premio del capítulo 50. Pero tiene la razón nuestro amigo de acá, se vienen muchos más capítulos, muchas más sorpresas. ¿Súco las últimas impresiones? Muchas más cervezas también. Y por eso estamos cerrando este capítulo 50 de RutaCervecera.com. Y por eso estamos cerrando este capítulo 50 de RutaCervecera.com. El único animador que se va al baño en medio del show. Un divo, un divo. No, ahí estrellas, yo me creía la estrella del show, pero suco, no, ya no. No, ya no. Se va, se va a dar toda la mierda. Yo me voy a leer y todo. Ahí viene suco. ¡Oh! 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 Gracias.